Pues miren esta imagen amigos, con una palabra comenten que palabra, que es lo que piensan sobre esta imagen Para mi es incónica esta foto, los dos haciendo la misma pose que se ve Jafra que es el sobrino de Michael Jackson que va a dar vida a Michael Jackson en la bio movie Así que vamos a estar pendiente para ver que pasa, pero que palabra tu le dices a esta imagen, los dos de puntita Deja tu comentario, que regresemos con más farándula ¡Suscríbete al canal!